tenemos que ser paciente y un hombre como Justi Guiliana formó en todos los respetos a su hijo hoy su hijo se está salvado conmigo nunca me traicionó eso es lo que hay que creer que un muchacho respetuoso como Barito un día su marido estaba en un hospital y eso se puso en mi cabecera y esas cosas uno no las puede pillar y no podemos apostar con la mujer de un amigo y no podemos apostarnos con la mujer de un amigo me cuento que al panino tuyo le hice que ese panino tuyo es un buen babalado que ese olor me dio haberme separado con tu panino la familia de un marido con su